El Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 60 a 69 Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron ¡Qué enseñanza tan difícil! ¿Quién puede entenderla? Ahora, sabiendo Jesús que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo ¿Esto los hace tropezar en la fe? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es el que da la vida, la sola carne no sirve de nada Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y Vida Pero hay entre ustedes algunos que no creen Porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían Y quienes eran los que lo iban a traicionar Entonces añadió, por eso les he dicho Nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él Entonces les dijo Jesús a los doce ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay una canción muy antigua que dice Palabras, palabras, tan solo palabras Es lo que hay entre tú y yo Es decir, se habla tanto Pero hay tanta mentira Hay tanto engaño Pues Jesús nos acaba de decir Las palabras que yo les doy Esas son Espíritu y Vida Jesús nos da palabras auténticas, vitales Es decir, lo que Jesús nos dice es verdad Y no solo es verdad Es belleza Y no solo es belleza Es también como un rayo de esperanza Que ilumina nuestra vida Por eso no dejemos pasar ningún día Sin tener la luz, la lámpara de la palabra de Dios Se cumple entonces aquella verdad El Señor nos da su palabra Que es vida, que es verdad Que es belleza, que es esperanza Que sigas entonces amando La hermosa palabra del Señor Y te bendiga siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén